Europa está de moda. Si ayer nos hacíamos eco de la predilección de Bank Inter por la renta variable europea, hoy hemos conocido la de Odo. La firma francesa ha mostrado su preferencia por la renta del viejo continente. Guillain Delon ha declarado en exclusiva a Bolsa Mania que la bolsa europea ha tenido buenas rentabilidades últimamente y los inversores podrían caer en la tentación de esperar un poco antes de entrar de nuevo. Delor opina que el rally que hemos vivido desde el pasado verano se ha debido principalmente a la fuerte inversión extranjera, una inversión deseosa de reducir posiciones infraponderadas. Según este experto, este movimiento podría solo estar comenzando y prolongarse durante un periodo largo de tiempo, por lo que debemos aprovechar para tomar posiciones. ¿Pero en qué empresas debemos invertir del viejo continente? El analista francés se decanta por las farmacéuticas como Novartis, Sanofi, Roche o Bayer, además de algunas compañías del sector automovilístico como Volkswagen o Michelin y también algunas tecnológicas como SAP y Erinson. Le hemos preguntado por la renta variable española y nos ha dicho que le gusta especialmente Grifols y una novedad en las quinielas Santander frente a BBVA. Este experto señala que es interesante por su exposición geográfica muy diversificada y su equipo de gestión altamente cualificado. Así que ya lo saben, Europa está de moda, pero España aún más. Gracias.